¿Qué pasa? Os trae un nuevo vídeo sobre el PSV de Peter Bosch, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Equipos de Peter Bosch son equipos que tienen muy buen trato de balón, les gusta tener la posesión del balón, pero sí que es cierto que cuando lo hacen una buena recuperación de balón, no tienen ningún problema en transicionar rápidamente y también generar peligro por esa vía. Como podéis ver la formación utilizada es una especie de 4-3-3 o 4-2-3-1, donde en cuanto a las características de los jugadores, la defensa de 4 está formada por un lateral izquierdo que es muy ofensivo, que en este caso es Dest, y el lateral derecho es un lateral derecho mucho más defensivo, que es prácticamente un central que es Tese. En el doble pivote está Berman, que es un mediocampista técnico, y Sangaré, que es el mediocampista más defensivo, de corte defensivo y físico, con Saibari, que sería la especie de media punta, que más técnico hay entre líneas, con Lang y Bakayoko, dos extremos con mucho uno contra uno y desequilibrio, y Luc de Jong, delantero centro de referencia con buen remate. Así que, como podéis ver, la formación utilizada es un 4-3-3 ofensivo, que lo hemos modificado un poco para ajustar las posiciones. Primeramente, lo que hemos hecho es Tese, que es el lateral derecho, lo hemos puesto de lateral derecho igual, pero lo hemos metido lo más adentro posible, para que forme esa línea de 3 con Ramallo y Boscagli, que Boscagli en este caso es defensa izquierdo, lo más tirado hacia la izquierda posible, porque cuando tienen la salida de balón salen con 3, por tanto, aquí tendremos a Ramallo en defensa central, y Dest lo tenemos de carrilero izquierdo, en vez de lateral izquierdo, un poco tirado más arriba, con Sangaré y Berman, Berman lo tenemos puesto de medio volante izquierdo y Sangaré de medio volante derecho, Berman un poco más arriba, ya que suele estar en posiciones un poquito más adelantadas, y Saibari de medio ofensivo derecho, porque será el media punta, que siempre está en zonas un poco más por la derecha, con ya los extremos los dejamos tal cual y el delantero centro. Y este equipo, cuando no tiene el balón y está defendiendo, de este 4-3-3, 4-2-3-1 extraño, pasa a un 4-2-3-1 fijo, donde Saibari ya es una especie de media punta, con el doble pivote Berman-Sangaré y los dos extremos por bandas replegando. Pero de este 4-2-3-1, cuando el equipo ya tiene el balón un poco más en zona rival, realmente se forma una especie de 3-2-5, aunque realmente no es un 3-2-5, ya que Dest gana un poco de altura y amplitud, con Lang que también se mantiene en esa zona, Saibari con una especie de media punta, pero siempre tirado un poco por la derecha, y Berman-Sangaré de doble pivote con Bakayoko abierto. Así que, como hemos comentado, es un equipo que le gusta mucho sacar el balón y tener buen trato de balón cuando tiene la posesión, y algo que hace mucho, sobre todo en su campo, cuando están sacando el balón, es que, como hemos comentado, se forma una especie de línea de 3 con los dos centrales más el lateral derecho, y Dest va ganando un poquito más de altura, y esto lo que le permite al PSV es que, mediante estos 3 jugadores más el doble pivote, muevan el balón entre ellos y puedan meter un pase diagonal para Dest, que está ahí en una zona intermedia entre Lang y Boscagli, que le permite recibir y ya progresar la jugada por ese lado. Cuando el equipo ya pasa un poco más en zona rival, algo que hace mucho es mover el balón y acumular gente por un lado, y después hacer llegar el balón a Berman o a Sangaré, que lo que hacen es hacer un cambio de juego completo para Bakayoko, que está abierto en banda derecha, y pueda recibir ahí y ya encarar uno contra uno. Y uno de los recursos más repetidos y más utilizados por este equipo es la combinación entre Lang y Dest, esta banda izquierda donde realmente Lang se mantiene bastante abierto, aunque cuando Dest sube, pues él se mete un poco en una zona más interior para hacer esa posición de media punta izquierda, digamos, ya que Saibari es media punta derecho. Y llega el balón en esa banda izquierda y combinando entre Lang y Dest siempre tratan de hacer paredes entre ellos hasta que uno pueda hacer el uno contra uno o correr al espacio y ya progresar la jugada y sacar un centro para la llegada en área de Louvre de Jong. 투as. Muving it forward. it's driven in low. s aplenty. Serginio Dest Opportunity to deliver the cross Noah Lang Options in the centre En cambio por el otro lado realmente lo que más sucede es que en Bakayoko suele estar abierto Y Saibari le gusta también caer en banda Por tanto a veces lo que hace cuando la tiene Bakayoko es el desmarcarse y romper al espacio Para darle una salida o si no ofrecer una salida por detrás Y realmente a Saibari también lo suelen buscar bastante Ya que cuando está moviendo el balón realmente es el que siempre está entre líneas del equipo Y siempre en una zona más tirado por la derecha Entonces cuando está tocando el equipo muchas veces entre los centrales y el doble pivote Lo buscan con un pase filtrado que él siempre está entre la zona de centrales y mediocampo del equipo rival Y ahí recibe el balón y puede girarse y ya progresa la jugada y genera el peligro Y evidentemente Luc de Jong es una pieza fundamental ¿Por qué? Porque es un equipo que le gusta mucho llegar por los lados Y cuando consiguen desbordar por los lados Tratan siempre de buscar a Luc de Jong Con ese buen remate de cabeza que tiene Y con centros para él Generar peligro y goles Así que vamos a pasar a las tácticas Y en defensa estilo defensivo Presión tras perder la posición Es un equipo agresivo Que trata de recuperar y tener el balón Anchura 45 Y profundidad 70 Para estar bastante avanzados En plan de juego y creación de oportunidad equilibrado Así que podremos tocar el balón Que solo tendrá que ser gracias a nosotros Pero también podremos hacer contraataques Y anchura 60 Le dan bastante amplitud al juego Y tiene los jugadores bastante abiertos Con futbolistas en el área en 6 Así que vamos a pasar a las instrucciones Y al portero le hemos puesto guardameta libero Para que salga por si hacen pases a la espalda Al central, a los dos centrales no hemos tocado nada Lateral derecho le hemos puesto quedarse atrás al atacar Porque es el que formará la especie esta de línea de 3 En muchas ocasiones Y al izquierdo, a de este, le hemos puesto unirse al ataque Y avance para que gane esa altura y amplitud Por banda izquierda A Sangare le hemos dejado en quedarse atrás Y esperar al rechace Más marcaje al centro Ya que es el pivote posicional Y a Berman también le hemos puesto lo mismo Pero con libertad de movimientos Ya que lo hemos dejado un poquito más adelantado Pero con libertad de movimientos hacemos que tenga mucha más movilidad Y baje a la base a recibir A Lang, extremo izquierdo, le hemos dejado en equilibrado y entrar al remate A Saibari, media punta, un poco tirado por la derecha Lo hemos dejado en básico En básico y en abrirse las bandas Para que caiga en banda derecha en muchas ocasiones Y a Bakayoko le hemos dejado en equilibrado Con también entrar al remate Donde finalmente a Luc de Jong Delantero Goya Le hemos dejado en quedarse en el centro Que vemos que esté al remate Y referencia A que baja a veces un poco a recibir Y dejar de cara Así que hasta aquí el vídeo del PSV de Peter Bosch Y como siempre quiero comentarles por los comentarios Cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo En los comentarios os estaré leyendo